Lo ha vivido todo. Solo mira sus fotos. Clases de yoga, pilates. Viajó por todas partes, créeme. Por favor, mira esto, Fonda. Es tres años mayor que yo y parezco su hermana mayor. Se ve muy hermosa. Te ves unos diez años mayor. ¡Ah! Gracias, Fonda. De nada. No existen las mujeres feas, solamente las mujeres pobres. Las que son ricas pueden hacer cualquier cosa para verse mejor. Seguro que está operada. Haríamos lo mismo en su lugar. No nos quedaríamos así, ¿verdad? Deja de mirar a esa mujer, te hace mal. ¿Qué te pasa? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Tu belleza es natural. No te pongas celosa. Irfan nunca te engañaría. No lo creería aunque lo viera. Debes conocer a tu enemigo. La mantendré vigilada. ¿Me devolverías mi tablet? Llévatela, Denise. A tu mamá le hace pésimo. Solo revisa tonterías. Ve a jugar. Imaginé muchas cosas, Fonda. Pensé que más nos podría pasar. Y mira, llegó Eli. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Eso es pasado. Eso espero, hermana. Espero que así sea. No sabes cómo era Irfan con ella. La adoraba. Lo sé. Estaba enamorado de ella, pero se casó contigo. Lo hizo para olvidarla. Irfan nunca estuvo enamorado de mí. Seguía enamorado de ella, incluso cuando nos casamos. Él nunca me amó. ¿Qué voy a hacer si él vuelve a caer en su embrujo? No es bueno tener a Eli cerca de ustedes. Lo sé. Pero, ¿Egemen es un peligro mayor? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Por qué es un peligro mayor? No entiendo. Hermana, es el papá de tu hijo. ¿No te das cuenta si descubren que Egemen es su padre? Ya basta. Confía en ti. Pero no hagas que me arrepienta. Por favor. ¿Y ahora es mi culpa? Así que la señora Kudret me acusó. Me interesante. Tú nunca harías tal cosa, ¿verdad? Claro que no, Suleiman. ¿Pensaría siquiera lastimarla? Pero sin duda merece algo así. La amenazaste con Hakan, Ilay. Me dijo que fuiste tú quien envió a sus tipos. ¿Qué? ¿Crees que yo lo hice? ¿Soy de la mafia ahora, Suleiman? No, claro que no, pero... ¿Sí? ¿Qué? ¿Acaso crees que miento? No te enojes conmigo. Solo repito lo que ella dice. No me enojo contigo. Sé que solucionarás el problema. Me voy a la oficina. La arquitecta irá a verme. Tenemos una reunión. Se me hace tarde. Buena suerte. Gracias. Yalchin. Encuentra a los hombres que golpearon a Hakan. Quiero saberlo todo. Estaré atento. ¿Qué pasa, Ekle? Sorpresa. ¿Señor Hakan? ¿Qué sorpresa? No esperábamos verlo tan pronto. Está bien. Sí, como ves, me encuentro sano y salvo. Grandioso. Me alegra verlo bien. Así que cenaremos hoy, como acordamos. No, eso es algo imposible. Señor Hakan, tengo algunos problemas familiares. Yo no puedo quedarme hasta tarde en la calle. Bien, entonces almorzaremos. ¿Qué te parece eso? Lo más importante es ganar la confianza de la gente. Si retiran su dinero, será el fin para todos. Cuando revisen su cuenta bancaria, el día del pago deben encontrar sus ganancias. Deben verlas. Eso les dará tranquilidad. No dirán nada y así nos dejarán en paz. Una vez que vean el dinero, aflojarán. Cuanto más alimentemos su codicia, más tiempo se quedarán en el sistema. Está bien, Irfan. El sitio web aún no está listo. ¿No te encargaste? Ya debería estar funcionando. ¿Qué pasó? Tranquilo, déjamelo a mí. Yo me encargo. No basta con las minas. Preguntarán más porque necesitan una imagen sólida, algo concreto. Tiene que estar listo ya. ¿Llegó Eli? ¿Ah? ¿Te ayudo? No, no te preocupes. Yo creo que sí. Ah. Haremos las cosas que no mencionaste en tu libro. Haremos un video introductorio. Haré grandes cosas. Pareceremos asquerosamente ricos. Tú déjamelo a mí. Viejo, ¿estás seguro de que eso funcionará? Pasé muchos años trabajando en línea y vendía millones de productos de porquería. La forma más importante de atraer a la gente a tu trampa son los celos. Todo el mundo siente celos de las vidas de otros. Celos de lo que son y de lo que poseen. Por ejemplo, una mujer perdió peso y publicó su video en Instagram. Y luego todos sus amigos perdieron peso en una semana. Necesitamos parecer muy ricos para despertar los celos. Me encargaré. Créeme. No le dijiste a mi madre. Me quedé en blanco. No supe qué decir. Eres una caja de sorpresas. Iré al baño y vuelvo enseguida. Claro. Buenos días. Nos encontramos en la empresa y me invitó a almorzar. No pude negarme. Por eso vine aquí. No, por favor. No hay nada que explicar. Que la pases bien. Espera, ¿qué significa eso? Disculpa, no entendí lo que querías decir. La última vez que te vi dijiste que no confiara en él. ¿Qué es lo que sabes? No sé nada sobre él, pero creo que me decepcioné un poco, nada más. No pareces el tipo de asistente que saldría a almorzar con el hijo del jefe, ¿sabes? De verdad. Bueno, ¿y tú no pareces ladrón? Las apariencias engañan. Si creyéramos todo lo que vemos, te denunciaría a la policía. No te enojes conmigo. Tan solo me preocupo. Sabes que no te voy a delatar, pero tu hijo está enfermo. Y si necesita sangre, ¿qué hará si Irfan no es compatible? Es donante universal, Fonda. Bueno, ¿y Egemen? ¿Y si lo piensa? Si se da cuenta de que es su hijo, ¿qué vas a hacer? Basta. Nunca lo pensó. ¿Por qué lo haría ahora, hermana? ¿Tú por qué crees? Es obvio. ¿Qué harías si le dijera a Irfan que tuvo una aventura contigo? Si se atreve, le cortaré la lengua a Egemen con mis propias manos. ¿Entendido? Bueno, Ida, oye, no te digo esto para molestarte, pero debes estar preparada para todo. Hijo, hazme un favor. Ve a jugar con eso a tu cuarto, ¿de acuerdo? Anda, levántate. Pensé en estas cosas durante años y me destrozaron. Fue un tormento constante en mi corazón. Lloré cada día después de dar a luz. Irfan pensó que era depresión postparto. Pero cada vez que él me cuidaba y me trataba bien, más me mataba la culpa. ¿Por eso llorabas todo el día? Recuerdo que te encerrabas por horas. Una noche, cuando Dennis tenía dos meses y no me dejaba descansar. No quería amamantar mi biberón. Pensé, no lo soporto. Se lo diré a Irfan, le diré la verdad. Pase lo que pase, que sea lo que Dios quiera. No me importa, ya no doy más con esta situación. Después me dormí. Cuando desperté, no estaba a mi lado. Fui a buscar a Irfan y luego los vi. A los dos. Irfan lo tenía en su pecho. Me miró y me dijo... Se durmió apenas escuchó mis latidos. Él estaba con los ojos llorosos y me dijo, yo solo vine a este mundo para ser un buen padre para Dennis. ¿Cómo esperabas que se lo dijera, hermana? ¿Cómo le podía decir que ese niño no era su hijo? ¿Cómo podría quitarle lo más preciado que tiene en la vida? ¿Quieres que caliente comida? ¿Hay arroz? Hermana, no llores. Tranquila. De mi boca no saldrá la verdad. No temas. Nos llevaremos este secreto a la tumba. Quería estudiar Historia del Arte en Florencia, pero... Señor Hakán, ¿qué tal si nos vamos? La hora del almuerzo casi acaba. No quiero tener problemas en la oficina. Estás con el hijo del jefe, no temas. ¿Aún tienes cosas que decirme? No tengo nada que decirle. Creo que lo puede ver. Por ejemplo, ¿de dónde aprendiste a pelear así? Mi papá. Golpee a quien se me acerque. Era una broma. Tomé un curso de defensa personal. E incluso tengo unas cuantas medallas. ¿Podemos irnos si no hay algo más que quiera preguntarme? Aún tengo muchas preguntas. Ten, Kansu. Mis socios, el señor Egemen, el señor Irfan. Ella es Kansu. ¿Cómo estás, Hilai? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es un placer. Igualmente, igualmente. ¿Sabes lo que están haciendo? Probablemente la señorita Eli sea su socia. Su padre me hizo preparar un contrato y así es como me enteré. Pero usted no lo escuchó de mí. No quiero parecer una chismosa. Lograron su objetivo. Tres oficinas para gerentes en el piso de en medio. La planta baja será una oficina abierta. Me parece perfecto. Sin oficina abierta. ¿Por qué? Los inversores serán atendidos individualmente. Los negocios deben hacerse a puertas cerradas. Eso es primordial para que se sientan importantes. Y si requieren privacidad, la tendrán. Debemos pensar en el público al que apuntamos. El cliente verá que hay otros inversores y hará nuestro trabajo más fácil. Eso que dices no pasará. ¿Y cómo será? Ofreceremos tasas preferenciales de acuerdo con la capacidad de cada inversor. Oficinas cerradas. Bien, señor Irfan. Comparta su gran experiencia con nosotros para que podamos beneficiarnos de ella. Creo que el señor Irfan tiene experiencia en la venta de oro. Por supuesto. Administró el oro que recibió como dote en su boda. Es un académico universitario, en realidad. Kansu, solo reúne todo lo discutido y planifica el proyecto. Luego muéstranoslo para decidir y no perder tiempo. Claro, está bien. Antes de la temporada de lluvias, tenemos que tener todo listo. En cuanto a la ceremonia de apertura, pensamos en algo pequeño pero sofisticado. Comida deliciosa, una buena banda y un número limitado de invitados. Pero teniendo en cuenta que será al aire libre. ¿Cuándo acordamos una ceremonia? No exagere, por favor. Prepare el interior y luego nos ocuparemos del jardín. Es una ridiculez. No hay necesidad de gastar todo el presupuesto en ceremonias superfluas. ¿Verdad? Tacaño. Irfan, dime, Irfan. ¿Estás escribiendo un nuevo libro? ¿Uno nuevo que diga cómo ahorrar y convertirse en un tacaño de primera? Bien, como quiera, Sege. Si quieres que haya ceremonia, hagámosla como se debe. Nada de eventos pequeños. Algo enorme. No sé. Podemos contratar ilusionistas y ofrecer comida japonesa con un bar abierto. Que haya sushi a destajo y fuegos artificiales. Ya que es tan necesario tener una ceremonia, hagámoslo a lo grande. ¿No crees? Ah, ven, era tan sencillo ponernos de acuerdo. Ahora, buen provecho. A comer. Vaya hombre. ¿No le parece extraño? Que su padre esté con otra mujer. Me acostumbré. Pasa todo el tiempo. Uno no se acostumbra. Porque es algo antinatural. Lo que perturba una vez, perturbará todo el tiempo. Perdón, creo que sobrepasé el límite, ¿no? Perdón, disculpe. Es más de lo que se ve a simple vista. ¿Qué tal si nos vamos? Vámonos. Espérame en el auto. Bien. Saludaré a Gemem y sus amigos. Vaya, 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 vaya. Los tres juntos. El mentiroso, el estafador y la otra. Hakan, ¿qué estás haciendo? Nada. Solo quería ver qué hacían. Estamos en medio de una reunión, como puedes ver. ¿A nombre de quién? ¿Cómo pagan esto, Ifán? ¿Con el dinero de mi padre? Puedo preguntar lo que quiera. Podemos hablar de esto con tu padre, Hakan. ¿Qué te parece? Perdón, ¿por qué decides cuándo, dónde y qué quiero decir? Hakan, piérdete antes de que llame a Suleiman. Una mosca puede huir una vez. O tal vez dos. Pero eventualmente aterrizará en la mierda. Disfrútalo. Disfruta esto hasta que papá se aburra de ti. Buen provecho. Está enfermo. Elay. Dime, Irfan. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que esta es la vida que mereces? ¿Qué pasó? ¿Ahora te doy lástima? ¿Ah? Tranquilo, soy fuerte y puedo resolver mis problemas yo sola. ¿Entendido? Piénsalo dos veces. Si supieras lo que vales, empezarías una nueva vida en otro lado. ¿Por eso me convertí en tu socia que no te has dado cuenta? El problema es que no te quiero de mi lado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te molesta tanto que esté a tu lado? ¿Todavía me amas? ¿Acaso no puedes soportarlo? Dime, ¿qué pasa? Sabes, me cuesta mucho verte en una situación como esta. Mejor piensa en ti, Irfan. No temas por mí. ¿Está claro? Si vine aquí, fue para quedarme. Bueno, haz lo que tú quieras, pero aléjate de mí. Tal vez sí hay esperanza. En ese momento el señor Hakann entra en esa calle. ¿Se ven claramente los rostros de los atacantes? Creo que es mejor que lo vea usted mismo, señor Suleiman. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Cómo estás? ¿Día agitado? Es fin de mes, hay que hacer inventario. Es verdad. Si necesitas ayuda, por favor no dudes en pedirla, ¿de acuerdo? Soy buena en contabilidad. Dígame. Adiós. Nos vemos. Sí, señor Suleiman, ya voy. Ay, si esto no es nada bueno. No puedes quedarte con Hakann en la misma oficina. Estaba feliz con tu trabajo, pero ya no puedes estar aquí. Señor, no me despida, por favor. No fue mi culpa, apareció de la nada, pensé que era un violador. ¿Cuál fue mi error? No se lo diré a nadie, confía en mí, por favor. Necesito este trabajo. Ya basta, no insistas. Entrega todas tus cosas, encontrarás otro empleo. Por favor, señor Suleiman. Ya es suficiente, se te pagará, no te preocupes. Ya vete. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Suleiman? ¿Por qué lloraba? Ven aquí, amor, acércate, necesito mostrarte algo. Ven y mira esto. Ven aquí. Ven aquí. Perdóname Suleiman, no pude evitarlo. Es que, ¿cómo pudo golpear a Hakan de esa manera? Yo tampoco lo creí. Pero se lo merecía. Lo siento, pero se lo merecía. Está interesado en ella. Temo que se comporte como un idiota otra vez y nos meta en problemas. Así que mejor la despedí. Pero estás siendo injusto con ella. Tu hijo la persiguió y esta chica está pagando el precio. Va a estar bien. Le pagaremos todo y encontraré otro empleo. ¿Crees que es tan fácil encontrar uno, Suleiman? He contactado a mucha gente para que Nehira encuentre uno. Debo ayudarla para que me perdone. Ni siquiera han revisado sus papeles. No. Ni siquiera han servido mis influencias. La sobredosis le hizo perder la cabeza. ¿Qué estás diciendo, Suleiman? No llego a eso voluntariamente. ¿Te das cuenta lo que hizo tu esposa? Es mi única familia y no quiere ni ver mi rostro. Estoy pagando muy caro mi relación contigo para que sepas. ¿Y qué puedo hacer? Kudret es una loca de remate. No sé qué más puedo hacer para deshacerme de ella. Entonces me comportaré como ella y podrás decirle lo mismo que a mí, que estoy loca. Ahora debes pensar bien en cómo ayudar a tu hermana. Dile que se tome vacaciones o que se mude a otra casa. Pagaré lo que sea necesario. Nehira no aceptará dinero de ti. ¿Y cómo sabría que proviene de mí? Está bien, voy a pensarlo. Pero hay un problema que debo resolver de una buena vez, para que no se vuelva a repetir. Y necesitaré tu ayuda. Está bien, cuando quieras. Qué ironía. Estábamos tan felices de tener a un varón después de tres niñas, pero nunca nos dimos cuenta de que jamás tuvimos uno. Y tú, en lugar de comportarte como un buen padre para tu hijo, apoyas a una extraña. Te informo, Kudret, que tu hijo fue golpeado por una mujer. Fue mi propia secretaria, Aisha. Ella le dio una paliza. ¿Qué? Lo que oíste. Él la siguió en la calle y ella le dio su merecido. No te atrevas a volver a hablar mal de Eli. Ella tiene de coro algo que tú nunca has conocido. No te atrevas a volver a hablar mal de Eli. ¿Bushra? Tú me dijiste que ibas a casarte. Si haces este trabajo por mí, todos los gastos de tu boda correrán por mi cuenta. Muchas gracias, señora Kudret. Haré lo que quiera. Quiero que instales una cámara dentro de la casa de esa mujer y que la vigiles. Todo lo que ella hace, inclusive cada respiro que da. Debo saberlo en detalle. ¿Entendiste bien? Está bien, señora Kudret. Señorita Aisha, espere. El señor Suleiman debe firmar esto. Él no está en su oficina. ¿Cómo iba a entrar? Pensé que él estaba aquí. Solo iba a entrar a ordenar. Entre tú y yo, el señor Suleiman es muy desordenado. Nunca encuentro nada. Es terrible. Siempre me pregunta por esto y siempre me pregunta por aquello. Por eso iba a ordenar mientras él no está, pero dámelos. Me aseguraré de que los firme. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias. Todos los ojos, nos holdmus. Salud. 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 Hola, te llamas Demit, ¿verdad? Así es. ¿Podemos hablar sobre algo urgente? ¿Sobre qué? Sobre nuestras patronas. La tuya es amante del señor Suleiman. Y la mía su esposa. ¿Estás loca? ¿Qué es lo que quieres? Ofrecerte la oportunidad de tu vida. Si me informas cada movimiento de la señora Eli, tendrás lo que desees. ¿Tú crees que seré tu soplona? ¡Sal de mi vista! Toma mi número por si cambias tu opinión. ¿Me acompañas un segundo? ¿Qué sucede? ¿Eres sordo? Te dije que vinieras. He sido respetuoso. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? Se acabó mi paciencia. ¡Suéltame! ¡Muévete! ¡Suéltame! ¡Avanza! ¡Muévete! ¿Qué es lo que haces? ¡Vaya esa señora! ¡Fuera! ¡Muévete! ¡Déjame ir! ¡Cállate! ¡Entra! ¡Maldito imbécil! ¡Cállate! ¡Ya déjame! ¡Entra! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! ¿Y tú qué? ¿Ahora eres de la mafia? ¿Eh? ¿Estás loco? ¿De qué hablas? Solo hago lo posible por hablar el idioma que tú entiendes. Aléjate de Nehir, Oscur, ¿entendiste? No tengo nada que ver con Nehir. ¡Es ella la que está atrás de mí! Bien. Aún así vas a escucharme. Si vuelves a hacerle daño a mi hermana, haré que te arrepientas. Hasta del día en que naciste. ¿Me hice entender? Ahora vete. ¿Fuera? Mensaje de audio de Ilai. Hola, Nehir. Tienes todo el derecho de estar enojada conmigo, pero ¿no me hablarás nunca más? Por favor, aléjate de mí, Ilai. Eres mi hermana. No tengo a nadie más, Nehir. Maldigo el ser tu hermana. Digas lo que digas, seguiré siendo tu hermana mayor. No puedo cambiar lo que ya pasó, pero sí puedo ayudarte. ¿De qué ayuda habla? En esos momentos uno siente que nada puede ser útil, lo sé. Así que preferimos lamentarnos en soledad. Pero eso es dañino, Nehir. Yo lo viví. En algún momento. Tal vez si te tomas un tiempo te sientas mejor. Mensaje de audio de Ilai. Ya organicé todo. Así que no te preocupes por el alquiler u otros gastos. Ve y descansa. Recupérate. Me gustaría poder hacer más para libierte. Destino Londres. Una semana después. Hice prisa. Ilai me dejó con demasiado trabajo aquí. Sí, necesito ayuda para la fiesta. El que sabe de fiestas eres tú, no yo. Irfan, no me hagas hablarte como Ilai. Una fiesta no es ciencia nuclear. Sonríes dentro de lo posible, saludas a la gente y tratas a todos amablemente. ¿Entendiste? Irfan, hay que impresionarlos con tu magia. Eso es todo. Yimen, aún me estoy vistiendo. Te digo que ya voy. Te veo luego. ¿Irás a una fiesta, cariño? La ceremonia de apertura. ¿A qué hora es para poder prepararme? Eda, no la hago por gusto. Yo odio estas cosas. Me parecen aburridas, ¿sí lo sabes? Bueno, quiero ir para que nos aburramos juntos. Eda, entiendo perfectamente, pero no es necesario que vayas. Habrá muchos inversores. Estaré ocupado. Dime qué hora empieza y dame la dirección. A las cinco. Haz lo que quieras. Hijo. Es hora de irme. ¿Y no te puedes quedar? Lo siento, hijo, pero debo ganar dinero. ¿A dónde vas? Todo un artista. Toma esto. ¿Qué es? Dinero. ¿Por qué me lo das? ¿Estabas juntando para comprarle un regalo a Nas? Pero necesitamos dinero para mi operación. Mamá me lo dijo. Por eso no puedo volver a clases. ¿Cómo veré a Nas si no voy a la escuela? Por eso debo operarme de inmediato, papá. Ay, mi pequeño león. Mírame, hijo. Pon atención. Juro que te vamos a operar, ¿de acuerdo? Muy pronto ocurrirá. Vas a sanarte. ¿Confías en mí? Tienes mi palabra, hijo. ¿Qué es lo que haces? Fíjate por dónde vas. Idiota. ¿Qué es lo que haces? Mejor te enseño a conducir una moto en la ciudad. Enséñame a ir y volver en media hora y no lo haré más. Mejor te enseño a conducir por la calle. ¿Cómo estás? Mejor que tú. ¿Qué quieres decir? Solo repartes pizza. Retráctate o te arrepentirás. Ganarás 3,200 liras. Además de 5,000 liras en propinas. Le di tu currículo al jefe y podrás trabajar aquí. Pero es exigente y debes tener paciencia. La tendré, no te preocupes. Mi familia cree que estoy trabajando. Llevan una semana esperando a que les dé dinero. Así que no hay problema. Haré lo que quiera. Así, listo. ¿No vienen autos? Hola, buen día. Buen día. Trabajabas en la oficina de Suleiman, ¿cierto? Así es. La señorita Eli me pidió que trabajara aquí hasta que encuentre un reemplazo y luego volveré. No, 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 no. No, no, no. Entiendo. Muy bien. Bienvenido. Ven conmigo un segundo. Un tipo quiere recuperar su dinero. Imposible. Tenemos que convencerlo de que cambie de opinión. Ah, ah, ah. Disculpa, ¿crees que puedas prepararnos un té y llevarlo a esa oficina? Claro. Y cierre la puerta, por favor. Gracias. ¿Qué pasó, viejo? ¿En lo que hiciste? No puedes traer a alguien que no sea de confianza ni para cambiar una bombilla. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Por qué no te tuviste, Eli? Trabaja para Suleiman. Convence a esa hora y luego puedes sermonearme, ¿sí? Vamos. Usa tu encanto. ¿Qué tal? Hola. Siéntate ahí. ¿Cómo estás? Bien. Ofrécele a mi amigo algo de comer. Oye, el jefe está hablando de ti. ¿En serio? Como siempre, ¿eh? Iré a hablar con él y luego tú entrarás, ¿sí? Jefe. Jefe. Gracias, viejo. El jefe quiere despedir a Ismael. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, su contrato expiró. Aquí se trabaja 45 días inseguro. Luego viene otro, trabaja 45 días y lo despiden. Espera, ¿significa que despedirá a Ismael para contratarme a mí? Claro. Trabajarás 45 días y luego te despedirá. Llevo aquí dos semanas. Aún me queda tiempo. Fuera de mi vista, imbécil. Lárgate. ¿Qué es lo que te pasa? Cállate. ¿Cómo te atreves a empujarme? ¡Fuera de mi vista! ¿Oija, perdiste la cabeza? Oye, no te vayas. Te dije que te alargara. Cierra la boca, idiota. Suéltame. Llama a la policía, Jaquín. Sí, llama a la policía. Adelante. ¿Te crees especial, idiota? Al diablo con los sinvergüenzas como tú. Estás completamente loco. Fuera de mi vista. Cállate, gusano. Toma la pizza. Vámonos. Te voy a denunciar. Ya lo verás. ¡Gracias, haré que te arrepientas! Adiós, idiota. Y Van bebe una copa y sale bien a la cabeza. No dejaré que ella esté cerca de él. ¿Qué haría esa mujer? ¿Crees que lo emborrachará y secuestrará? Pareces loca, Eda. Confía en él. Se está esforzando por su hijo. No estoy diciendo que dude de él. Es esa mujer que es capaz de hacer cualquier cosa. Piénsalo bien. Ambos la necesitan. Ella tiene el dinero y el resto da igual. El hombre que está con ella es un millonario. Se lo habría dado si tuviera buenas intenciones. Mujer Suela. Ella se está aprovechando de nuestra necesidad. Y por supuesto, Irfan cayó como un idiota. Creo que exageras. Pero ve y compruébalo. Así saldrás de dudas. Es justo lo que haré. Si encuentro un vestido adecuado, iré. Bueno, ¿y qué tal ese? Lo planchas y quedará perfecto. ¡Fonda! Este vestido estaba de moda hace cinco años. ¿No lo estás viendo? Es horrible. No, no, no. No tengo nada decente. Y Lai seguro irá muy elegante. Mientras, yo me veré como la pobre tona que va a limpiar los platos del evento. Vendan ropa muy bonita por doscientas liras. Ve de compras. Tienes tiempo. Y luego vas al evento. Mira lo que me encontré. Para el suelo de la nave. Se verá. Perfecto. Toma y comienza a armarlo. Mira, encontré un árbol. Tómalo. Encontraré muchas cosas aquí. ¿Hijo? Debo salir un momento. Pórtate bien con tus tíos, ¿prometido? Sí, mamá. Adiós, cuñado. ¿Qué haces, tío? Lo desarmaste. Lo siento. Fue sin querer. Estas cosas son nuevas para mí. Pero lo arreglaremos. Denise estará bien. No te preocupes. Si le pasa algo, te llamaré enseguida. Esa mujer no es competencia. Ve con tu esposo. Marca tu lugar. Viejo. Estoy harto de esto. Entregar pizzas no es lo mío. Mejor entregaré shawarma. Quiero partirte la cara, Ismael. El tipo era un desgraciado. No podías trabajar ahí. Niño, ven aquí. Date prisa. Señor. Toma. Espera, ven aquí. ¿Eres un mendigo? Gánate la pizza, trabaja. Pero no tiene auto. ¿Qué voy a limpiar? ¿Lo escuchaste? A ver. Tengo esto. Límpialo. Límpiales bien. No las arrayes. Bueno, ya es suficiente. Te la ganaste. ¡Anda! ¡Corre! Amigo. Amigo. Lamenta haber arruinado tu oportunidad de empleo. No digas eso. Mi destino está maldito. Ten, toma. Deja de hacer tonterías. No quiero tu dinero. Recíbella. Es tu propina, te digo. Pero te dije que no. Recíbella. Ismael, basta. ¿Qué le dirás a tu familia? No sé, se me ocurrirá algo. Eso espero. Diré que le escupí al jefe y que por eso no me pagaron y me despidieron. El comediante. Funcionará. Mi mamá dirá que soy un tarado y lo entenderá. Es por eso que nadie te toma en serio. ¿Cómo vamos a lidiar con esto, Mert? Me llamarán del servicio militar. Tengo deudas y mi novia no me esperará para siempre. Relájate, Ismael. Vivamos un día a la vez. Solucionémoslo de hoy y ya veremos qué pasa. ¿Y si mejor nos divertimos? ¿A dónde vamos a ir? No podemos hacer nada sin dinero. ¿Y a dónde irás? Creo que tengo un lugar en mente. No estoy seguro, pero no tengo nada que perder. Bueno, si necesitas algo, estaré vendiendo shawarma. Sí. Cuídate. Ocúpate de esto. Cuidado, déjame ayudarte. No quiero tu ayuda. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me estás vigilando? Me preocupé porque no llamaste. Vete y déjame en paz. Escucha. Me caes bien. Trabajas para ayudar a tus padres. Créeme que respeto mucho eso. Hablo en serio, pero aún somos jóvenes. ¿Cómo es que sabes sobre mis padres? ¿De qué te sirve ser fiel a una patrona? Un día olvidarás el azúcar del té y te despedirá. Hasta nunca. Vete. Porque no me convencerás. No te pido nada grave. No quiero que envenenes a tu patrona. Con que me digas a dónde va y con quién hablas será suficiente. No hace nada fuera de lo común. Va a trabajar y vuelve a casa. Solo ve al señor Suleiman. Pero eso tu patrona lo sabe. ¿Ves que era fácil? No es tan difícil ganar dinero extra. Envíame tu número de cuenta. A ver si lo piensas mejor. A ver si lo piensas mejor.